Imagínense la escena, un valiente hombre se encuentra atravesando la selva a golpe de machete y de repente se opone ante uno de los ríos más famosos del mundo, el río Mississippi. Un río de 3.700 kilómetros de largo y un poderoso caudal de 17.000 metros cúbicos por segundo. Una corriente impresionante, también descubierta por un nombre impresionante. Os estoy hablando de Hernando de Soto, ¿cómo no? Y hablando de nombres, yo me llamo Luis Manuel y vengo del Colegio de los Almos para hablaros sobre este gran explorador y conquistador español. Hernando de Soto nació en el año 1500 en Badajoz y desgraciadamente murió el 21 de mayo de 1542 por unas fiebres altas. Sus compañeros, al verlo muerto, no lo enterraron, sino que vendaron su cuerpo con arena y hojas y lo echaron a un gran agua del río Mississippi. Normalmente los extremeños son nobles, leales, buenas personas, gente de principios y, ojo que se me olvida, muy buenos eligiendo el mejor jamón ibérico. Hernando conquistó varios países, entre ellos Panamá, Nicaragua y Honduras. Y todo eso lo hizo con un gran compañero, Pedro Arias Dávila, también conocido como Pedrarias Dávila. Pero algo que a mí me impresiona sobre Hernando de Soto es que Hernando de Soto solamente luchaba con un escudo y una espada, nada más. Hernando proviene de una familia acomodada. Su padre es una aristócrata mayor, mientras que su madre es una caudalada familia. El objetivo de Hernando era colonizar el área, preferiblemente algunas ciudades como Cusco o Tenochtitlán. Hernando actuó decisivamente en la conquista del imperio inca y acompañó a Pizarro a Cajamarca y hizo una cabalgada para intimidar al mismo Tawalpa. Creo que Hernando de Soto es un ejemplo de valentía, valor, coraje y perseverancia. Y con su actitud de nunca, nunca rendirse y siempre seguir adelante, logró ser el gran descubridor español que fue en 1542. Muchas gracias y espero que con esto hayan aprendido un poco más. Gracias. 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 Gracias.